Para el festejado, hombre, fuerte, fuerte los aplausos Felicidades y continuamos y seguimos con este tema Así que, vámonos a esto, dice y suena así, parientes Suéltala, ahora Eso, variativo Cuánto me gustan los ojos de esa morena Normal es mío, se me regocia el alma Ay, ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos otra vez juntos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me jurabas que jamás me olvidarías Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes que verte en brazos de otro querer Eso, compadre Conquistadores de la Sierra Junior Pero de aquí de Cuernavaca, Moloche Cuernavaca, Morena Familia Roble Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus brazos amorosos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes que verte en brazos de otro querer Antes que verte en brazos de otro querer Salveza, Gaby